hola raza como andan aquí andamos nosotros trabajando cerca de formallos haciendo framing aquí ando con el compa aletas rancheras en hora de lonche aquí hay unos micrófonos compa le voy a pasar un micrófono ya tuvimos unos micrófonos ahorita vamos a hacer la entrevista al compa para preguntar para los que no se saben el compa aletas rancheras ya es cantante que cantante voy a hacer y compositor o no es un tema de hasta cuándo si el compositor sí pero cantante lo hago por gusto nada más igual de el compositor igual sí sí para la gente que no sabe el compa aletas rancheras acaba de lanzar una canción se llama hasta cuando están en escándole de otras rancheras y pues hoy vamos a preguntarle cómo fue que iniciaste con la idea de cantar o qué es lo que dice la canción pero te vamos a platicar un poquito de los micrófonos compré unos micrófonos porque si quieres un poquito más atrás o ahí sale bien conseguí unos micrófonos porque me decían que no se escuchaba muy bien a veces y ahorita ya el chayo trae uno y otro cuidado con la caja traemos unos micrófonitos que encarre por amazon a ver cómo se escucha ahora verdad se escucha chingón ya el otro día hicimos las pruebas también y raza pues hay un poquito hoy tenemos subido vídeos porque la verdad está exageradamente caliente acá en florida exageradamente caliente que la verdad ahorita estamos en hora de lonche y no nos quedan ganas de andar grabando de nada estamos jodidos el compa chayo cuando fue al lunes verdad que estaba pericísimo el calor si ya se nos estaba desmayando el compa aquí varios ahí con el compresor le hicimos los primeros auxilios me encargué por amazon bueno mi carnal a melo me lo regaló ya tiene una una página que se llama colores de mi tierra donde vende cosas por línea entonces me regaló este no sé no sé ni cómo se llama la verdad parece como un audífono pero no es audífono son uno es un abanico se atrae su abanico aquí era donde te lo pones y te echa todo aire y aquí tú le regulas que tanto lo quiere decir ahí se apaga está en uno en dos tres llega hasta cinco dependiendo a donde lo quieras sí pero ahorita paga el mejor por el audio si no me va a escuchar bien para lo que te lo cargo aquí para andar haciendo frame y te echa aire aquí toda la cara sí pero la canción cuál cuál es el tema ya te me fuiste a otro lado no sé si es que como no hemos hecho vídeos pues te digo estamos explicando un poco a la raza por qué no habían subido vídeos a ver pregúntame en fecha yo quiero lo que me quieres preguntar a ver qué dice la canción para iniciar porque para los que no han escuchado pues ni se animan ir a escuchar o cuál es el mensaje de la canción más que nada es una canción que escribí yo para los inmigrantes que me esperé porque pues yo también soy inmigrante va este me esperé más que nada pues en algo realmente tienes algo que uno vive se me hizo fácil componerla por eso porque pues es algo que uno vive como inmigrante si el contexto de gente que es que el gobernador de aquí que se llama ron y santis en la florida nosotros estamos en la florida gente por mayas y pues lanzó una un proyecto ley bueno y hoy te ya es real y así ya está firmado que a 5 de ayer fue la independencia estados unidos estamos cinco y pues esa ley ya desde el 1 inició de este lunes b 17 18 es vigente ya y pues el compa letras en contra de esta ley no y a favor de inmigrantes lanzó un mensaje un mensaje es que hay muchas formas de expresarse cada quien verdad yo me quise expresar a través de los sentimientos que la música a través de una canción tal vez la gente se identificará con ella y este hace aproximadamente como un mes chayo que yo le empecé a escribir y este dije porque no le hago un corrido a los inmigrantes a mí me gusta mucho la música no no me considero cantante ni compositor pero siempre me ha gustado la música desde chiquillo aprendí a tocar la guitarra con medio de la escuela y todo y me gustó eso y este recuerdo bien cuando de dónde nació la idea o el gusto por la composición desde que yo tomé una materia que se llama literatura en la literatura fue donde a mí me nació el gusto por escribir este recuerdo que que con esa materia un día el maestro nos dijo que escribieron los algo inventado a ver qué nos salía de la mente sobre pero cuáles son los exactamente los sentimientos puestos en esa canción que lo que realmente dice o este pues más que nada sobre todo el trabajo no claro claro o sea lo que piensa un inmigrante lo que vive un inmigrante en este país no no más en florea o en diferentes estados y cuando cuando fue ese lanzamiento hace pues el lanzamiento de la rola que tiene como una semana no más de 10 10 12 10 por ahí y cuenta un poco de cómo lo hicieron con lo que es de esa rola pues yo le como les digo yo la compuse hace aproximadamente como un mes y un poquito más de un mes y ya este yo tengo un amigo que él tiene su estudio tiene un grupo él trabaja con un grupo de tierra caliente de una bandita famosita de tierra caliente y hemos estado trabajando ya comer a rolas ahí y este le comenté le dije que se me podía poner la música ponme la música le digo y este y me la mandas yo acá tengo un camarada que tiene un estudio aquí informáis yo fui y metí la voz ahí y ya le mandé la la rolita ya con la voz y él al masterizó y le metió la segunda la ya pero este que se me olvidó de lo que iba a decir no pero un saludo para el compa entonces sí saludos para el compa el vertentor y que me echó la mano ahí con la música entonces me preguntó yo soy de michoacán de tierra caliente qué estilo de música quería sacarla y este ahorita sobre lo que anda pegando del peso pluma yo quise como agarré ese estilo como para verse conectada más con la gente para que escucharan el mensaje pues más que nada el mensaje que quería dar a través de esa canción y este pues ahí está la rolita ahí va este no tiene muchos vistas todavía pero a ver si la raza la puede escuchar ahí a los que no lo han oído se llama hasta cuando cantada por letras rancheras y compuesta igualmente por por el servidor y este ahí está la rola chayo como es sí sí está bien y el proceso de de las imágenes audiovisual como le hicieron detrás porque no puede este la rola pues ya estaba la fui a grabar al estudio y todo y ahora pues aquí el compa chayo que anda grabando él me comentó que él él trabajaba en su país de editor de vídeos pero nunca había hecho un vídeo musical verdad no nunca no yo le comenté que si él se quería animar a que yo que como a mí no había problema que él se aventara a hacer el trabajo pero él me comentó que pues va llegando a su país y no tenía la herramienta materiales más que todo si la herramienta necesaria para hacer un buen vídeo de calidad solamente su teléfono entonces le dije no hay problema primo está bien que se le digo y él dijo que está bien que iba a ver qué podía hacer con su teléfono ya más adelante él va a comprar su equipo primeramente dios y ya esté entonces así lo hizo con el puro teléfono todas las tomas son hechas por el teléfono igual editadas por el teléfono si ahí nos comentan que les pareció el vídeo se van a verlo y a ver en qué mejoramos también porque claro sí porque cada día se puede mejorar y pues como les digo todo es aquí así nomás puras ideas de nosotros aquí del compa chayo mías que decidimos poner en ese vídeo igual las tomas el compa chayo con su teléfono y este todo fue así trabajado con el puro teléfono en la pregunta es ahora entonces letra vas a seguir haciendo lanzamientos o solo era eso es un nuevo comienzo de letras rancheras pues este para la raza que ya había seguido en el canal ya había grabado dos canciones inéditas también a una canción que se llama la excel face está en orteña y esta otra que se llama el superman o sea ya hay tres canciones ahorita con ellas son tres pero tengo planeado sacar otro corrido que ya lo estoy platicando con mi amigo verdad de tierra caliente que la va a poner la música nada más no sé en qué estilo lo voy a sacar si en estilo tierra caliente o al ritmo que había sacado este corrido que opina la raza y sí y que son corridos tumbados no más que no sé porque la letra que lleva este corrido el mensaje que este es otro mensaje también que quiero dar en este corrido que pienso grabar tengo tres correr pero todavía no me he decidido exactamente cuál de los tres grabar entonces igual le vamos a hacer un vídeo oficial aquí con el compa chayo a ver si nos queda mejor calidad todavía y si pero voy a tener materiales para ese bueno entonces quedan en espera gente es queríamos saludarlos hace tiempo que no nos vemos vídeos ahí pues porque estamos está muy fuerte calor raza saludos para toda la raza que trabaja bajo el sol este tomen mucho suero ahorita porque mucha agua y duérmase temprano porque está exageradamente cabrón ahorita la pura verdad yo cuando fue hace 15 días que hasta la buce me andaba cortando es que cuando uno sube bastante te deshidratas y hasta la bucecilla se le va uno entonces coman bien raza de como muchos sueros este duérmase temprano dejen el teléfono ya como a las nueve y media para que anden al 100 entonces aquí andamos y raza aquí terminando esta casita todos saludos para toda la raza que apoyaron por sus buenos comentarios que dieron al vídeo chingones raza ahí nos comenta de dónde nos con nos hablan sí o sea que pues ahí compartan el vídeo para que se siga escuchando es un vídeo que no solamente después para un estado sino que para cualquier inmigrante que se identifique en cualquier parte del mundo porque en otros países igual también hay inmigrantes porque mexicanos hay por todos lados ya sea de guatemala de honduras de todos lados bueno entonces ahí estamos raza y saludos pues hay para todos los carpinteros y toda la gente de la construcción en general